¿Y qué tal a todos? Yo soy Víctor Dávila, me encuentro con Marcelo Rojo y Claudio Pueyes con este pequeño resumen de lo que ocurrió el día de hoy en este UFC Final con una pelea muy importante, quizá la más importante con nombre y apellido, gran victoria de Jonathan Martínez. ¿Qué les pareció esa pelea? Me encantó el plan de juego de Jonathan Martínez, cómo ajustó a pesar de que tuvo un primer round bien difícil en el striking, logró llevar esa pelea contra la jaula y ahí vemos ese codo que le quebró la nariz a Nurmagomedov, que lo utilizó una y otra vez. Ahora vemos esa rodilla al pecho también que comenzó a desgastar el cardiovascular a pesar del corte de peso y una victoria importantísima que lo posiciona dentro del ranking. Esta pelea fue la quinta pelea de manera consecutiva que gana Jonathan Martínez. ¿Qué opinas de esta gran pelea y qué importante situación en la que se encuentra este peleador de ascendencia latinoamericana? Bueno, supo ganarle a un peligroso ruso, Zahid Nurmagomedov. Me gustó mucho el trabajo de Jonathan. Logró quebrarlo. Era un peleador bastante explosivo, bastante complicado. Y bueno, ahora nada, le espera entrar al ranking en 36 horas. Sabremos en qué puesto queda. Después llegó el momento de la pelea estelar de la noche en donde Merab Daviesbili consiguió establecer una nueva marca en el UFC. Es el primer peleador en conseguir 10 derribos o más en sus últimas cuatro peleas. Marce. Así es. Y bueno, ¿qué tal presión de Merab? Increíble. Creo que a nadie le queda duda por qué le dicen la máquina a este peleador de Giorgia. Pudo ganar los cinco rounds. 50 a 45. Le pasó completamente por encima. A Piotr Jan nadie se esperó que le conectara más del doble de golpes de pie. Porque fueron de pie, no fue Grandan Pound. Cuando Piotr Jan pensaba que le iban a derribar, lo golpeaban y así viceversa. Era 11 derribos totales y en realidad fueron muchísimos más solamente que Piotr Jan se ponía de pie al instante. Pero creo que por lo menos habría intentado casi unos 50 derribos. Excelente victoria para Daviesbili. Y aquí estamos viendo entonces a los ganadores como Daviesbili, Volkov, Krilov, Martínez, Bautista y Petrino. Todos ellos en la cartelera estelar. Los ganadores en la cartelera preliminar fueron Williams, Grand, Frem, Henry, Lipsky, Silva y Harris. Respectivamente, todos ellos se llevan un cheque extra con resultado ganador a su casa. Así es que desde Las Vegas, Nevada, realizamos este evento. Y esta es la actividad próxima de eventos dentro del UFC. La otra semana nos vamos hasta Londres, Inglaterra con el UFC 286 con Edwards vs. Guzmán III. Después, Chito Vera en contra de Cody Sinehaven, el estelar desde San Antonio, sábado 25 de marzo. Así cerramos el mes. Abrimos abril con esta gran revancha, Pereira vs. Adesanya II. En evento numerado, UFC 287. Y después viene Halloween vs. Allen, número 2 contra número 4, sábado 15 de abril, desde Kansas City, en este UFC Fight Night.